Sí, bueno, gracias. Creo que lo que hablamos en la entrevista ante el partido, hicimos lo que dijimos. Ya manejamos los hilos, al final, bueno, ellos se pusieron y vinieron para adelante y nosotros nos quedaba un poco, pero bueno, sacamos una gran diferencia, la supimos mantener y bueno, que sea el arranque de algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!